Buenas tardes, siendo las 13 horas con 43 minutos del día 24 de junio del año 2022, le damos la más cordial bienvenida a los regidores que nos acompañan integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Presupuesto, Movilidad y Transporte y Atención a la Juventud y Deporte en términos del artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, ¿Qué se refiere a la verificación del fórum legal? Le solicito a la Secretaría Técnico, licenciada Karina Ramírez, pase lista de asistencia, por favor. Claro que sí, con su permiso, regidores. Como lo indica la Presidenta, en cumplimiento del primer punto del orden del día, me voy a permitir pasar lista de asistencia. Presidente Municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos. Síndico, Nicolás Maestro Landero. Regidora, Ana Priscila González García. Presente. Regidor, Manuel Nájera Martínez. Presente. Regidor, Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Regidor, Ramón López Mena. Presente. Regidora, María Esther Ayala Alba. Presente. Regidora, Verónica Isela Murillo Martínez. Presente. Regidora, Karen Yesenia Dávalos Hernández. Regidora, Guadalupe Villaseñor Fonseca. Presente. Regidora, Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidora, Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Presidenta, le informo que se encuentran presentes siete regidores integrantes de este órgano colegiado. Además, se informa que se recibió oficio suscrito por el presidente municipal, Sergio Armando Chávez Dávalos, mediante el cual solicita que se justifique su asistencia, toda vez que con anterioridad tenía actividades programadas inherentes al cargo. Bien, encontrándonos presentes la mayoría de los regidores integrantes de las comisiones edilicias antes mencionadas, se procede a declarar que existe coro dando inicio formal y validez a esta sesión ordinaria, tal como lo señala el artículo 51 y 58 del reglamento. Así mismo, en votación, les pregunto si es de justificarse la inasistencia del presidente municipal por sus actividades ya agendadas con anterioridad, así como de la regidora Karen. ¿Y quién más? Nada más. Nada más. Son los únicos comunicados que recibimos. Los que estén por la afirmativa lo benefician levantando su mano. Aprobado. Continúe con la orden del día. Claro que sí. En cumplimiento del segundo punto del orden del día, procedo a dar la lectura de la misma. Primero, registro de asistencia y declaración del cólum. Segundo, lectura, discusión y en su caso aprobación del orden del día. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Tercero, lectura, discusión y en su caso aprobación de los siguientes puntos de acuerdo. Inciso A. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 252 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022, que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de la designación del 30% de lo recaudado por concepto de infringir el reglamento de movilidad municipal. Para que puedan ser implementadas la rehabilitación de banqueta y rampas para discapacitados, la pinta de espacios exclusivos, señalética y el mismo equipamiento de la dirección de movilidad. Inciso B. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 227 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022, que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de otorgar un estímulo económico a las integrantes de la selección femenil de fútbol del municipio de Tonalá, Jalisco, que actualmente están participando en la Copa Jalisco 2022. Inciso C. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 236 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año en curso, que tiene por objeto desincorporar del dominio público y la baja del inventario municipal de 205 artículos de equipos de oficina y de cómputo que resultan obsoletos y o en desuso. Inciso D. Proyecto de dictamen de comisión del turno número 237 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año en curso, que tiene por objeto autorizar el comodato del inmueble ubicado en Paseo de la Cañada, su número, y Pino Rojo del fraccionamiento Alto Espinar en Tonalá, Jalisco, a favor del Comité de Participación Ciudadana de dicha fracción. Inciso E. Proyecto de dictamen del turno número 212 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de abril del año 2022, que tiene por objeto dar continuidad con el trámite y cumplimiento, en su caso, del juicio de amparo número 923, diagonal 2019. Inciso E. Adhesión al proyecto de dictamen de comisión del turno número 215 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 28 de abril del año 2022, que tiene por objeto la propuesta de la convocatoria del 17º Premio Nacional de la Artesanía Tonalá. Punto 5, asuntos generales. Punto 6, señalamiento de día y hora de la próxima sesión y cierra de la presente reunión de trabajo. Es cuanto. Gracias, secretaria. Doy cuenta de la presencia del regidor Osvaldo Bañales y, asimismo, del comunicado que me hace saber el asesor del síndico, que por motivos de agenda e urgencia de necesidad, el síndico se ausenta del día de hoy de la sesión. También, si tienen a bien aprobado, si nos regresamos, porque levantamos su mano, por favor. Aprobado. Bien, en relación a la orden del día propuesta por esta comisión, pregunto si tienen alguna observación al respecto. Si no hay comentarios, les solicito que quien esté por la aprobación, lo manifieste levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con la orden del día. Claro que sí, como le estoy yo, presidenta, el tercer punto del orden del día es la lectura, discusión, y en su caso, aprobación del acta de la sesión anterior. En este punto, les comento a los regidores integrantes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que en virtud de que con anticipación se les envió el proyecto del acta número 24, el acta de fecha 24 de mayo del año 2022, me permito proponer, se omita la lectura, y les solicito que quien esté a favor de la misma, lo manifieste levantando su mano, por favor. Aprobado. Continúe con la orden del día, punto cuatro. Claro que sí, el presidente, como inciso A, del punto cuatro del orden del día, es el proyecto dictamen de comisión del turno número 254, que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de la designación del 30% de lo recaudado por concepto de incluir el reglamento de movilidad municipal, para que puedan ser implementadas en la rehabilitación de banquetas, ratos para descapacitados, la pinta de espacios exclusivos, señal ética, y el mismo equipamiento de la dirección de movilidad. En este sentido, respecto al primer punto, que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con la comisión de edilicia de movilidad y transporte, la iniciativa fue presentada por el regidor Osvaldo Bañales, aquí presente, y les solicito al secretario técnico de la lectura a los puntos de acuerdo propuestos, por favor. Claro que sí. Como punto primero, se aprueba instruir a los titulares de las direcciones de obras públicas, y planeación y desarrollo urbano sustentable, para que dentro de sus atribuciones y capacidad financiera, realicen las gestiones tendientes a realizar un diagnóstico y un proyecto integral en materia de movilidad universal en los espacios públicos del municipio, respecto del equipamiento e infraestructura, donde se incluye la rehabilitación de banquiertas, rampas para discapacitados, la pinta de los espacios exclusivos, señal ética, etc., y se considera incluir dentro del programa anual de obra pública de los ejercicios inmediatos. Segundo, se instruye al titular de la Dirección General de Planeación y Desarrollo Urbano Sustentable, para que lleve a cabo un estudio técnico en los otros comerciales instalados en el territorio municipal, y en su caso, realice las gestiones y acciones que correspondan con los propietarios, para que lleven a cabo los trabajos de accesibilidad, de limitación de espacios de movilidad, señalización y su respectivo mantenimiento de conformidad a la normatividad de la materia. Tercero, instruyase la Tesorería Municipal para que facilite los recursos para dotar del equipamiento necesario a la Dirección de Planación, Movilidad y Transporte y a la Secretaría de Agentes de Movilidad, con el objeto de que impere de manera adecuada las funciones que le competen según la reglamentación municipal aplicada. Cuarto, se faculta al Presidente Municipal, Tesorería Municipal y Secretaría General de este Ayuntamiento a suscribir la documentación inherente al cumplimiento del procedimiento de acuerdo. Es cuanto, Presidenta. Les pregunto a los compañeros de la Comisión de Movilidad, y de Hacienda, si tienen alguna observación que realizar a este punto, y al Presidente de la Comisión. No, solo expresarles mi agradecimiento por atender un asunto de manera colegiada en la Comisión. Acordamos presentarlo con los efectos legales, como es que se están acordando. Muchas gracias. Bien. Gracias. ¿Alguien más? No sumamos. Gracias. En la crisis. Siendo así, le solicito a los integrantes de la Comisión de Hacienda Municipal y Movilidad y Transporte, si lo tienen a ver, a bien, aprobarlo manifestando, levantando su mano, por favor. Aprobado. Doy gracias entonces a los integrantes de la Comisión de Movilidad por su participación y para acompañarnos y los demás integrantes de la Comisión de Hacienda los que trabajamos en conjunto nos quedamos a poquito con los trabajos Gracias Secretaria, continúe con la orden del día, por favor Claro que sí, con su permiso Como les doy la presidenta, como incisora del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno a comisión número 227 de la Asociación Ordinaria de Ayuntamientos de fecha 26 de mayo del año 2022 que tiene por objeto el estudio y análisis de la propuesta de otorgar un estímulo económico a las integrantes de la Asociación Femenil de Fútbol del Mundial de Tornalá, Jalisco que actualmente están participando en la Copa Jalisco 2021 En ese sentido, respecto al segundo punto que es el proyecto de dictamen que nos convoca a trabajar de manera conjunta con la Comisión de Inicia de Atención a la Juventud y Deporte la iniciativa fue presentada con la regidora Guadalupe Villaseñón Fonseca le solicito a la Secretaría Técnico de lectura a los puntos de acuerdo propuestos por favor Claro que sí Presidenta, como lo instruye Como punto primero se aprueba realizar atento y respetuoso exhorto a la Junta del Gobierno del Organismo Público descentralizado Consejo Municipal de Anteporto de Tornalá, Jalisco por sus siglas COMUDE para que tengan a bien analizar y se realicen las gestiones y acciones necesarias para celebrar convenios de colaboración con empresas privadas que contribuyan con apoyos económicos y o en especie para los jóvenes deportistas de este municipio para la justa detractiva denominada Copa Jalisco 2022 Segundo Se autoriza al Presidente Municipal y a la Secretaría General del Ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento del presente acuerdo ¿Es cuánto? Le pregunto a mis compañeros integrantes de la Comisión de Hacienda y de Juventud si tienen alguna observación que realizar y a la ponente de la iniciativa Pues a mí me hubiese gustado que si se hubiera logrado el apoyo económico porque realmente es algo simbólico y creo que para una administración debe de ser muy importante apoyar y comentar el deporte pero si no es posible Bueno, primero Buenas tardes Felicitar a mi compañera Lupita la verdad es que para mí también creo que es una iniciativa muy noble sabemos que no ha habido apoyo para muchos temas porque no hay dinero que nos alcancen eran 19 mil pesos mil pesos para cada una de las de las jóvenes digo, ¿qué implica? comentaban un tema de traslado de su casa a donde los van a recoger los camiones todo esto pero sí sería importante digo, si no se dio ahorita sí buscar la manera la Copa Jalisco se va a realizar cada año entonces sería importante generar un estímulo y un apoyo porque si bien es cierto son amateos gente que no se explica esto pero vienen a representar al municipio vienen a representar al municipio en esta Copa la verdad es que yo he asistido en alguna ocasión es un evento padre que nos ayuda a convivir donde van las familias pero sí sería importante de verdad darles el justo valor a la gente que sin ningún interés se suma a este pues a este proyecto a este torneo entonces digo la verdad es que 19 mil pesos no implica mucho y al contrario deberíamos de dejar este antecedente para que sea tanto para las mujeres como para los hombres que representan la Copa Jalisco que si haya un estímulo económico donde sea equitativo y que no represente mucho entonces sí la verdad es que pues yo hubiera estado a favor hablan de buscar apoyos por parte de la iniciativa privada pero no hay no hay ya asegurado un monto para ellos entonces pues eso y nada pues es lo mismo entonces yo sí hubiera me hubiera gustado también apoyar a este a este dictamen esta propuesta que presentó mi compañera Lupita y la verdad es que pues creo que pues no nos costaba nada bien les comento el director del Comude nos hace referencia de que existe un presupuesto con el cual se apoya de manera general a todos los que participan en diferentes actividades deportivas a estas chicas las apoyan con el transporte con los bióticos y con algunos este alimentos y otras cosas que necesitan para cuando llevan los termedos también con uniformes entonces tienen un recurso ya asignado el Comude con el que está cubriendo esas necesidades que requieren por equipos ellos nos pedían que estas iniciativas las pudieran hacer de manera conjunta con ellos porque tienen un catálogo muy amplio de todos los deportistas que acuden a Comude y que apoyar a un equipo nos implicaría apoyar a otros y clasificar y decir porque a estos sí y a estos no y que probablemente esos 19 mil pesos en este momento podría ser una cuestión no muy significativa pero que de manera general ante todas las personas que acuden a Comude ya tratando de equilibrar y darles a todos pues sí nos podría rebasar lo que él nos proponía o nos propone es manejarlo de esta manera para que él en un futuro y en el presupuesto de ingresos del siguiente año pueda tener etiquetado algún recurso para beneficio de los que son deportistas y que ya lo tenga presupuestado para poder dar el apoyo de manera general a estos deportistas entonces creo que por el momento por la situación financiera que estamos pasando y por los recursos que ya están etiquetados con la anterioridad sí trabajarlo para el próximo presupuesto de ingresos aunado a esto también me comentan que para la fecha en que nosotros tuviéramos que dictaminar esto las chicas ya terminaron su torneo entonces prácticamente ya estaríamos fuera de tiempo para podérselos aprobar yo nada más comentar digo este es un torneo amateur no son deportistas profesionales y sí van a representar porque es un torneo que organiza gobierno del estado entonces sí están representando como quien dice al gobierno municipal al municipio de Tonalá y a todos nosotros entonces yo creo que sí sería importante manejarlo no sé de qué manera pero sí no son deportistas profesionales que van a competir entonces sí era mínimo el apoyo y creo que sería importante buscar la manera a lo mejor digo ya están por terminar pero sí buscar al siguiente año sí apoyarlos porque la verdad es que es bien chido miren si hubieran llevado a la final ya estuviéramos todos felices y la verdad lo disfrutas y decir la verdad Lupita si es algo que disfrutamos al contrario darles nosotros todas las herramientas para que ellos entrenen le echen ganas vean la manera de seguir creciendo para el próximo año pues ganará entonces sí sería importante buscar la manera mi compañera Verónica que está en la comisión pronto va a estar en la comisión de deporte también trabajar de la mano con el con el director del Comude porque ese tipo de programas de apoyos que representan a los tomatecas sería importante impulsar y apoyar sí quedaría abierto para el proyecto del presupuesto de egresos del año 2023 y sería etiquetado directamente al recurso de Comude entonces tendría que manejar ahí algún proyecto retomando esta iniciativa para que lo puedan trabajar ahí en ese tema y que ya sea asignado para el siguiente año bueno y sí hacer mención de que bueno la finalidad de esta iniciativa es porque ese grupo de participantes se acercaron a su servidora y a mí se me hizo sumamente importante hacer y presentar la iniciativa para apoyarlos puesto que no es mucha la cantidad es simplemente un estímulo económico un reconocimiento por parte del municipio a su esfuerzo a sus ganas a su interés de participar aún concluyendo este el torneo de la copa si ellas recibieran ese apoyo simbólico creo que por parte del municipio creo que sería muy bueno esto las motiva las incentiva se integran más jóvenes a participar y no tienen un gran costo pero pues ojalá y sí logre considerarse para que pueda lograrse esos apoyos para ese tipo de potistas bien en cualquier forma les comento que de acuerdo al informe del director del comune sí reciben apoyos y distributos para que para que no quede así como que no les damos nada por parte del comune se están cubriendo traflados uniformes y algunas otras cuestiones tal vez no específicamente los mil pesos como los piden pero sí se están cubriendo las actividades que se están realizando pues bien siendo de esta manera someto a consideración este punto de acuerdo si están de acuerdo los que estén de acuerdo levantarlo con su mano al favor nada más que se revise para el próximo año los presupuestos los apoyos para la coja de la ciudad gracias así será bien quiero agradecer la colaboración de mis compañeros regidores integrantes de la comisión de atención y juventud y deporte continuamos los demás regidores para la mesa y nada más hacerle la aclaración que en la regidora levantaremos el punto para que ustedes se puedan adherir a la manifestación del día de la comisión sí claro gracias 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 por favor secretaria claro que sí como le suye presidenta como se sucede el cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 236 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año en curso que tiene por objeto desincorporar el dominio público y la baja del inventario municipal de 205 artículos de tipo de oficina y de cómodo que resultan obsoletos y o en de su uso es bueno gracias en virtud de que se realizó una visita física con los compañeros integrantes de la comisión de hacienda en la cual acudieron sus asesores y verificamos el inventario que se va a dar de baja quiero preguntarle si tienen alguna observación que realizar a este punto por favor no ninguna es decir lo someto a consideración y quien tenga a favor levanten levantando su mano por favor aprobado continúe con la orden de bien claro que sí presidenta como incisos del cuarto punto de orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 237 de la sesión ordinaria del ayuntamiento de fecha 26 de mayo del año 2022 que tiene por objeto autorizar la entrega en comodato del inmueble ubicado paseo de la callada sin número y pino rojo del fraccionamiento alto espinar en tonalá jalisco a favor del comité de participación ciudadana de dicho fraccionamiento le pido secretaria de lectura los puntos de torta por favor claro que sí como punto primero se autoriza la celebración de un convenio de colaboración entre el municipio de tonalá jalisco y el comité de participación ciudadana del fraccionamiento alto espinar para cederle por el periodo de la siguiente administración municipal el uso del bien inmueble ubicado en paseo de la cañada sin número y pino rojo en el fraccionamiento alto espinar en tonalá jalisco para que dicho comité lleve a cabo actividades culturales deportivas y o educativas sin fines de lucro para beneficio y alcance de niñas niños adolescentes adultos mayores en general a todos sus habitantes y colonias aledañas segundo el convenio de colaboración no confiere al comité ningún tipo de derecho real ni personal respecto del mismo el cual seguirá conservando su carácter de bien del dominio público concediéndole al comité únicamente la autorización para realizar las actividades estipuladas en el presente dictamen y en contraprestación dicho comité se encargará durante la vigencia del convenio de dar mantenimiento al inmueble conservarlo y ocuparlo únicamente para los fines ya señalados sin fines de lucro se incluya como causal de rescisión en caso de que dicho inmueble sea utilizado para fines no aprobados por el presente acuerdo sea revocado de forma inmediata tercero instruyese la dirección jurídica para que entere el expediente correspondiente y proceda a la elaboración del instrumento jurídico que formalice el presente acuerdo cuarto instruyese la dirección general de planeación y desarrollo urbano sustentable para que requiera al urbanizador de dicho fraccionamiento concluya con la entrega de las sedes de sesión para educamiento y sesión de vialidades quinto se instruye al presidente municipal al cívico municipal y a la secretaria general del ayuntamiento para que suscriban la documentación inherente al cumplimiento y ejecución del presente acuerdo es cuanto les pregunto a mis compañeros si alguno quiere hacer uso de la voz en este punto les comento que aquí se están dando unos talleres que la misma gente los ha estado llevando a cabo estos salones o salones de usos múltiples han sido vandalizados y la misma gente se apoderó de ellos prácticamente nada más darle formalidad a los actos que ya las colonias vienen realizando bien pues se pone en su consideración si es de aprobarse lo manifieste levantando su mano por favor aprobado continuo con la orden del día como le suye presidenta un inciso del cuarto punto del orden del día es el proyecto de dictamen de comisión del turno número 212 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de abril del año 2022 que tiene por objeto dar continuidad con el trámite y cumplimiento en su caso del juicio de amparo 923 diagonal 2019 le solicito secretaria de lectura de los como le instruye como punto primero se autoriza agregar el juicio de amparo 923 diagonal 2019 y como medida de cumplimiento se realiza un pago parcial anual al promovente en los términos señalados del acuerdo 171 de la sesión de fecha 29 de marzo del año 2022 para que entre dentro de la partida 394 sentencias y resoluciones por autoridad competente del presupuesto de ingresos correspondiente al presente jesús fiscal 2022 segundo se facultan los titulares de la tesorería municipal y dirección jurídica para que conforme a las atribuciones que tiene para ello asignadas dentro del ámbito de su competencia realicen los trabajos y acciones que correspondan al cumplimiento del presente acuerdo tercero se faculta al presidente municipal síndico secretaria general y tesorero municipal a suscribir la documentación inherente al cumplimiento al presente acuerdo es cuando tienen alguna observación a este punto del orden del día es uno de los asuntos más de los que tenemos ahí que se agrega a los convenios de pago si es de aprobarse lo manifiesten levantando su mano aprobado secretaria continúe con la orden del día por favor claro que sí como la señora presidenta como inciso F del cuarto punto del orden del día que es la adhesión al proyecto de dictamen de comisión del turno número 215 de la sesión ordinaria de ayuntamiento de fecha 28 de abril del año 2022 que tiene por objeto la propuesta de la convocatoria del 17º premio nacional de la artesanía tonaya es cuando este proyecto de dictamen fue turnado por la regidora Marta Arismendi ya fue aprobado el proyecto de dictamen de su comisión y es únicamente para adherirnos con las partidas presupuestales para el premio nacional de bienes en áfrica hay una pregunta yo dentro del dictamen no encontré exactamente cuál es el monto que se va a otorgar ¿sabes cuál es? sí viene en se otorga los siguientes premios especiales galardón nacional 200 mil premio tonayan a la mujer artesana 30 mil premio tonayan a la trayectoria artesanal 30 mil categoría y premios artesano joven 30 mil barro muñido 30 mil barro petatillo 30 mil cerámica de miniatura 30 mil barro canelo 30 mil cerámica contemporánea 30 mil barro antera 30 mil escultura de cerámica 30 mil barro vidriado sin plomo 30 mil barro vetus 30 mil barro natural terminado en frío 30 mil aspectos calvicar y ya vienen los cómics de las y les puse muchas gracias qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno qué bueno porque sí es importante pues apoyar a nuestros artesanos y creo que darle la importancia del premio nacional de la cerámica aquí en Tonalá muy bien ¿alguien más que quiera hacer algún observatorio? ¿alguna? se somete a su consideración que tenga bien aprobarlo levanten su mano por favor aprobado continúe con la orden del día se pretende el quinto punto del orden del día es asuntos generales ¿alguno de ustedes quiere hacer uso de la voz en este tema de los asuntos generales? ¿asuntos varios? así es bien en este asunto varios de la comisión edilicia de hacienda municipal donde nos encontramos es 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 que hagamos descuentos que todo mundo solicita dinero que el presupuesto del ayuntamiento la verdad es poco respecto a lo que ya sabemos lo que ha pasado la deuda que tenemos estamos hasta 2034 de deudas y esto pues tenemos que avanzar en el presupuesto y lo digo con todo respeto no hemos recibido apoyo de de nadie está en un presupuesto que es del año pasado y y se ha seguido viniendo en este año pasado y que ahorita estamos sufriendo presidenta estamos sufriendo en esta cuestión económica estamos atorados los aumentos salariales las demandas que traemos y y los descuentos que otorgamos y la verdad es que no alcanza previendo esto hicimos un estudio y un análisis que me gustaría que reflexionaran en tres temas diferentes que nos hará y nos permitirá recaudar dinero para el próximo año sin sin afectar al ciudadano en ese sentido presidenta en un estudio que hemos realizado que se llama dictamen de superviación de medidas de seguridad y equipos contra el incendio u otros servicios zapopan guadalajara tlaquepaque y el salto lo aplican tonalai ninguno de estos artículos de la hacienda municipal lo aplican esto lo hacen de acuerdo al uso del suelo un peso un peso por cada metro cuadrado del establecimiento y zapopan guadalajara tlajomulco tlaquepaque y el salto lo aplican y tonalai no haciendo un estudio con la directora de padrón y licencias nosotros en tonalai estamos dejando de percibir 80 millones de pesos mensuales este anual 80 millones y entonces traigo toda la carátula fundamentada en los artículos correspondientes para la ley de ingresos del 2023 que de ninguna manera al ciudadano le van a afectar pero que si las empresas por la visita de protección civil y el dictamen de factibilidad de giro que deben de recibir por parte de protección civil y que esto lo cobraría padrón y licencia de acuerdo al uso de suelo se otorgaría cada año en la renovación de la licencia municipal y que es prudente que nosotros recabemos este dinero que no nos está llegando y en un estudio que he realizado y que hemos realizado con mis asesores con la dirección de padrón y licencias del municipio son 80 millones de pesos mensuales anuales perdón y me gustaría que lo revisáramos y me gustaría que lo se realizara hacia adelante porque no podemos ir hacia atrás si hasta el salto que es nuestro vecino lo aplica porque nosotros no porque nosotros no y esto no va al perjuicio del ciudadano si es que tenemos que aumentar las finanzas del municipio de alguna manera ese es el primer punto el siguiente punto ¿puedo? si presidente le pedía al licenciado Ramiro Suárez que es el jefe de ingresos en el municipio que viniera a la reunión del día de hoy previo a lo que habíamos platicado sobre esta iniciativa para que él nos diera a conocer cuál es la situación de nuestra ley de ingresos y que si es posible poder transitar y caminar por esta propuesta para poder trabajar un proyecto y subirlo por una iniciativa obviamente el regidor y saber si estamos en posibilidades de caminar ese tema y ponerlo en coordinación con el regidor yo yo buenas tardes a todos gracias por la presentación yo considero que si es factible que se analice la ley de ingresos para que tengamos el debate la semana que viene si es posible según que ustedes lo determine y debatirlo y a verlo si en otros municipios lo estarán considerando no sé por qué aquí no se elabore yo lo que estoy aquí analizando fue un oficio que mandó el 25 de mayo el licenciado Miguel Magaña le manda perdón el ingeniero Jesús Ángel Barajas Delgado al licenciado Miguel Magaña en cuanto a la propuesta de modificación a la ley de ingresos para ello yo les había mandado un oficio a todas las dependencias que estén a bien sugerir o comentar alguna modificación en ella pues lo hicieran con tiempo y entonces la contestación del ingeniero Jesús Ángel hacia el director es en honor de lo siguiente nada más voy a permitirme el licenciado del oficio en donde dice en donde se solicita la propuesta con justificación para el proyecto de iniciativa de ley de ingresos por lo que invita a usted envió usted copia simple de formato de la ley de ingresos del año pasado con un apartado N y se propone que se cobre el doble de 853 pesos a 1.706 por el visto bueno de protección civil que nada tiene que ver con la factibilidad de lo que estamos hablando en base a lo que está comentando el regidor pues es diferente a este es otro otro robo otro robo por eso diría yo que lo dijéramos partículas para aquí cuando tenemos la ley ellos debatamos pero en base a este punto son diferentes tendríamos que hacer unas mesas de trabajo para revisar los dos puntos no podemos estar con cara de hambre de toda la vida pero tampoco podemos chingarnos a la gente ahí digo creo que también ahorita comentabas tu compañero de que no se va a afectar a la ciudadanía claro que se va a afectar porque muchos ciudadanos turotecas tienen su negocio venimos pasando por una pandemia o sea ahorita estaría muy cañón ya meterlo para el siguiente año porque venimos pasando por una pandemia y la gente nosotros somos comerciantes en mi familia de verdad le hemos batallado en los negocios de comida los mismos artesanos los comerciantes entonces sería la manera más bien como apoyarlos si claro que estoy a favor si se va a implementar que pudiera ser paulativamente no sé cómo lo podemos hacer porque imagínense el año que entra ya cobrar ese impuesto al 100% va a ser un dineral y claro que va a repercutir en el ingreso de la ciudad hay que discutirlo pero efectivamente si el salto si el salto presienta si el salto el salto lo aplica yo aquí tengo desde cuando lo aplica el salto tiene dos años aplicando al inicio de la pandemia o antes de la pandemia durante la pandemia inició si hay empresas sabemos que en el salto hay empresas internacionales el tema industrial que allá las licencias municipales se cobran la verdad muchísimo menos digo tenemos que ver eso que no podríamos hacer meses de trabajo yo te lo digo perfectamente regidora con pruebas en la mano el salto lo cobra y nosotros no estamos cobrando un peso la humulco lo cobra y lo traigo aquí la humulco te cobra 10 mil pesos por ese dictamen casi 9 mil 800 y cacho de pesos ¿por qué nosotros no? y a quien tiene un negocio a quien lo tiene de una tienda en general en general nosotros lo estamos estableciendo a las empresas grandes yo no voy a ir con el tendero o la que vende fruta ¿peso por metro? yo no voy a ir con el tendero o la que vende fruta entonces no es igual no se cobra yo no voy a ir con el tendero o la que vende fruta yo no voy yo no voy en contra del ciudadano yo voy a favor de las empresas que tienen para pagarlo el salto lo aplica en general hasta el de la tiendita paga la humulco lo aplica en general pero no son 10 mil pesos en general de acuerdo hay que revisar hay que revisar ese les parece aquí dice en la que me mandaron antier la comulco dice en apoyo desde que se cubre no lo han borrado en apoyo para la contingencia covid 2019 y una pregunta de donde sacan los 80 millones de pesos que estamos dejando de los tiros que tenemos nosotros tenemos que ahorita la información no la tengo pero en la mesa sí te lo demuestro y tenemos que hacerlo porque no hay dinero y estamos llorando 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 no hay dinero no hay dinero y tiene que tener la capacidad también sin ir en contra del ciudadano yo no soy en contra del ciudadano pero sí en contra del que genera y el que tiene porque tiene que pagar lo que ya en otros municipios se cobra y lo que me decía el licenciado Ramiro aquí presente ese es el dictamen de visto bueno de protección civil lo que yo te estoy especificando es el dictamen de factibilidad que es la visita entera de protección civil a las instalaciones y que te la comulco la cobra casi en 10 mil pesos y que el salto lo cobra casi en 7 mil pesos y nosotros bien gracias ¿por qué? ¿por qué? ¿porque somos tonalá y somos dadivosos? no no si estos 80 millones que te los voy a demostrar regidora ingresan nos van a beneficiar bien yo les hago la propuesta de que el tema ya se subió como un asunto general para que podamos estudiar lo generemos en mesas de trabajo previo a que se pueda subir en la sesión demos un análisis un estudio y veamos el impacto el costo-beneficio qué tipos de negocios son los que puede aplicar en esto porque no podemos decirle a la señora que vende ahí sus gorditas que le vamos a cobrar 9 mil pesos por un dictamen pero un negocio que también que no esa capacidad de ingreso para poderlo pagar lo generamos para una mesa de trabajo posterior y que de alguna manera ya estamos en tiempos para generar la ley de ingresos del próximo año que podamos hacerlo la próxima semana analizarlo pedirles una propuesta de proyecto al área de protección civil a la comisión que integra el regidor y a la jefatura de ingresos para que también nos hagan saber en un análisis de la zona metropolitana cómo están recaudando en qué bases para que no veamos afectada la economía aquí sacamos toda la jara sacamos sacamos Zapopan aquí viene Zapopan y Tlajomulco bien aquí viene en el escrito inicial y en los artículos que ellos se fijan en lo que cobran no tengo ningún problema pero si lo dejo claro para que no se le juzguen el día de mañana yo no voy a ir contra del que no tiene sino es que tenemos que ser parejos en toda la zona metropolitana y hoy hoy más que nunca tenemos que generar recursos presidenta ¿por qué? porque de todos nos doremos es que no tenemos no hay dinero es que pues búscale la manera si yo no tengo dinero en mi empresa pues vendo más editores hay que saber cuál es el fin del dictamen porque no nos vamos a generar los ingresos por generarlo sino que ese dictamen tiene una finalidad y cuál es la finalidad que está cubriendo ese dictamen ¿le dar los servicios? que se dé servicio después de esto sería otra propuesta más son tres propuestas para ingresos continuamos con la siguiente propuesta por favor la siguiente propuesta para ingresos es definitivamente son dos puntos en esta propuesta que le pediría yo a usted presidenta y al licenciado Ramiro que nos valoramos la ciudad está hecho un cochinero en el sentido de las empresas de cable y hacen lo que quieren la última semana se han ejecutado tres trabajadores de diferentes empresas en ese sentido yo quisiera pedir a la comisión de Hacienda que el próximo año podamos trabajar con las cableras Totalplay Megacable Easy y cualquiera de ellas en dos temas el primero que ellas realicen un programa específico de protección civil donde van a trabajar y este se ha aprobado por protección civil y bomberos del municipio para la protección de los empleados porque las cableras les dan los zapatos de seguridad los más corrientes que ocupan dieléctricos o ocupan guantes específicos para la electricidad y les dan los de carnaza los que valen 15 pesos tenemos que guardar la vida de las personas que están instalando los cables y en ese sentido se refleja en un visto bueno de protección civil de acuerdo al programa específico que evitan por zona en el municipio donde van a trabajar licenciado Ramiro en ese sentido que ellos lo evitan y que tengan un visto bueno de protección civil que traigan su equipo completo desde la soja que sea dieléctrica desde la escalera que tenga aterrizada la tierra por eso se están quemando y echicharrando porque les vale gorro disculpen mi expresión la vida de las personas lo más instala ve y pon quita así y trabaja pero de una forma segura yo como empresa te voy a proporcionar lo que me solicita pero voy a estar supervisado por protección civil municipal de Tonalá no sé los demás municipios aquí en Tonalá sí tenemos que ver por la vida de las personas ¿estamos? esa es una esa es una variante la otra ¿ya que para ese tema le doy la intervención a la licenciada Aurelio? se acaba de aprobar en el mes de febrero el reglamento de comunicaciones se les dio un plazo a todos los temas de comunicaciones como son empresas y todos les dieron 60 días las empresas grandes ya se acercaron al área de planeación por parte de licencias las empresas grandes lo malo son los brokers que estos brokers o subcontratados la verdad están haciendo un cochinero incluso se están robando el cable por ejemplo le quitan la Total Play los de Easy y tengo un problema muy fuerte en este tema si si presidenta que cite a la directora de planeación porque ella ya tiene un trabajo muy consolidado incluso trae una mesa de trabajo con los inspectores incluso ya está protección civil apoyando a inspectores a inspectores de planeación de salud urbana ya hizo un trabajo con los inspectores y protección civil porque si es cierto lo que acaba de mencionar el regidor han citado cosas bastante bastante graves y ya tienen un trabajo aventajado si hay un reglamento pero volvemos a lo mismo el reglamento sería un primer paso incluso hay un trabajo del Congreso del Estado que entre al código urbano hay una iniciativa que se inventó una iniciativa y están citados el síndico como área de reglamentos y la directora de planeación de desarrollo urbano a un foro pero somos el único municipio que no nos dio miedo la norma técnica porque la norma técnica es general y esa norma técnica hicimos un arreglo institucional para que pudiéramos tener un reglamento municipal porque lamentablemente existe un abuso demasiado apenas empezaron a poner orden creo que tenemos que darle derecho de voz al área de planeación que se está esforzando para ese tema y ahí inició y a lo mejor de la mano con la experiencia que tiene el regidor de más de 20 años de protección civil pudiera darles mejores aportaciones entonces sería importante considerar el área de tesorería para que esa regulación ya empiece también a tener sus sanciones que se especifique cantidades por las sanciones y los daños que ocasionan porque hay colonias que han dejado completamente sin electricidad con los daños a los aparatos y una serie se mueven entonces sería cuestión también para que ya los agarran a ver tienes que presentar por cuadrante tu programa específico que vas a hacer cuántas conexiones y que se apruebe por protección civil sin ningún problema pero que sean supervisados por protección civil aquí dice el programa que está en botas dieléctricas que está en guantes antiestáticos todo 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 para que el trabajador esté cubierto porque nomás les van a plantar unas botas y ahora le llegan por el otro no es el mismo no termino dos puntos el segundo que podamos ir de la mano de las cableras y cobrarles por el uso en la vía municipal un peso por metro que tengan extendido en el municipio en la vía aérea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque aparte de que nos genera algún recurso lo que sí les puedo decir es que dejan el cable tirado hay motociclistas que se han muerto porque porque pedazos que caen tú volteas a ver a los postes por flojera por por prisas por tratar menos personal dejan a la gente expuesta porque los cables de la noche o en el día se caen alguien se los está robando y dejó el cable colgando no hay una supervisión posterior a ello y el precio sería licenciado ramiro presidenta regidora Priscila un peso por metro en el municipio anual y que podan generar un recurso para que nosotros podamos mandar a los inspectores a verificar y eso nos va a generar un recurso económico no existe actualmente en el municipio y las cameras hacen lo que quieren hoy por hoy tenemos que trabajar en esos temas tan sencillos y tan simples presidenta me falta el último punto lo que también necesitamos es licenciado ramiro ejercer licencia municipal a los cajeros automáticos que no se encuentren en un banco porque están en un espacio público y no cuentan con ninguna licencia municipal ni están regulados por comisaría de seguridad pública de tonalá para su verificación y supervisión y estos giros como ya están fuera de una institución bancaria de una plaza que están en la calle en la vía pública ocupan una licencia municipal porque están brindando un servicio y están cobrando porque tú llegas checas, retiras y por consultar ya te cobran hasta por consultar un saldo entonces ¿qué viene de parte de nosotros como municipio? cobrarles una licencia municipal y que estén realmente pagando sus derechos como cualquier ciudadano como la señora que vende papitas palomitas o el de la papelería todos igual todos igual y hay muchos cajeros que no están en centros comerciales y no están en bancos están afuera ocupan su licencia así de sencillo es cuando lo estudiamos y verificamos si no existe un convenio de colaboración con los bancos para estar establecidos aquí porque este es un tema que haya ahí en tesorería y que ya lo tienen en coordinación y es un así es también pasaría a la mesa de trabajo para analizarlo y ahí le pedirían que también lo puedan documentar por favor ¿algo más? nada más pues sí muy bien que bueno bien continúe con la orden del día por favor claro que sí el sexto punto del orden del día es señalamientos del día y hora de la próxima sesión de esta comisión y cierre de la presenta reunión bien para dar cumplimiento al sexto y último punto establecido en la orden del día y de no tener inconveniente se deja abierta la cita para la última sesión y siendo las 14 horas con 33 minutos vamos por concluida la sesión en conjunto del día 24 de mayo del año 2019